Estamos en la primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes para Claxo TV. Tenemos el gusto de estar con Tati Muñoz, presidenta del Consejo de Juventud de Manizales y coordinadora del programa Organización Pre y Juveniles. Hola Tatiana, muchas gracias por estar acá. Hola, saludos a todos nuestros amigos que nos ven hasta ahora. Bueno, la idea era conversar un poco sobre tu rol en el Consejo y por ahí antes que nos cuentes qué es el Consejo y cuándo surge. Bueno, el Consejo de Juventud, les cuento, nace en 1997 aquí en Colombia con la ley de ese año, la ley 375 que se llamaba la Ley de Juventud. Ese año se da esa ley y se da el Consejo de Juventud como ese organismo que legitime la participación de los jóvenes ante la administración municipal, departamental y nacional. Entonces le damos esa legitimidad en el 97 y desde ese año también existe en Manizales. ¿Y cuáles son las funciones que tiene el Consejo y puntualmente tu actividad como responsable? Bueno, el Consejo de Juventud de lo que se encarga es de representar, ser la voz de los jóvenes de Manizales ante la administración municipal y los organismos descentralizados de la misma. Lo que generamos es programas y proyectos que vayan en busca del bienestar del joven. Programas también que hagan la participación más activa del joven. Es cierto que el joven hoy, el tema de política, uno va a los colegios y le dice chicos, ustedes qué piensan de política, qué es política para ustedes. Ellos de una vez expresan política es corrupción, política es ser ladrones, política es robar. Entonces lo que queremos es legitimar esa palabra política, política va más allá de elecciones y partidos políticos. Política es construir juntos uno a uno una ciudadanía juvenil, construir uno a uno esos programas, esos proyectos que generen ese bienestar general de los jóvenes. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el 2012 que nos eligieron a nosotros. Nosotros somos elegidos según la ley por cuatro años. Desde el 2012 está nuestro periodo y desde el 2012 mis compañeros, en Manizales somos 11. Mis compañeros me eligieron como presidenta de este colectivo juvenil. ¿Y cuáles son las estrategias que tratan de llevar adelante para aproximar el Estado a las organizaciones juveniles teniendo en cuenta esta caracterización acerca de la política? Bueno, nosotros lideramos en Manizales alrededor de ocho programas que generan ese acercamiento. Uno de ellos se llama Escuela de Gobierno, a través del cual socializamos a los jóvenes la ley de juventud, la ley estatutaria de juventud, que en el 97 se hizo una, pero en el 2013 se hizo la actualización. Entonces, la ley actual se llama Ley 1622 del 2013, Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Entonces, socializamos esa ley a través del juego de la escalera. Entonces, con un dado, cogemos los turnos de cada uno de los equipos y vamos en preguntas y respuestas después de haberle socializado la ley. Además de eso, socializamos principios y valores, porque tenemos la certeza que hoy el sistema gubernamental adolece de principios, adolece de valores. Vemos gobernantes que venden sus principios, venden sus valores por un contrato, pero eso no se da allá, se da en una raíz, una raíz de honestidad o raíz de deshonestidad. Entonces, a través de Escuela de Gobierno, nosotros sensibilizamos de principios, de valores, que si somos muy críticos en contra de la política de que son ladrones, nosotros no seamos igual. Hay un principio de honestidad que podemos sembrar desde los colegios, porque hay corrupción tanto cuando se pierde una plata a nivel nacional como cuando hago trampa en el examen. Entonces, sensibilizamos eso. Otro de los programas se llama Vive la Vida lo Bien, en donde después de haber hecho una encuesta a nivel nacional con una fundación que nos apoyó para el tema, en el 2008, surgieron cinco temas álgidos en el tema de la juventud. Entonces, está el tema del suicidio, está el tiempo con los padres, cuánto conversamos con nuestros padres, está el tema de las adicciones, llámese drogadicción, alcoholismo, adicciones a los juegos, todo tipo de adicciones. Entonces, está el tema de la sexualidad, tener una sexualidad responsable y tenemos el tema de la corrupción. A través de videoclips y terapia de choque hacemos este proceso. Otro de nuestros programas es Vamos a hacer música, entonces aquí abordamos el tema de la cultura y la música. Enseñamos a los chicos a hacer melodías a partir de instrumentos no convencionales, instrumentos que son construidos con material reciclable, botellas, basuras, latas, y a partir de eso generamos toda una orquesta. Ese es uno de los, algunos de los programas que generamos para acercar a los jóvenes a la administración municipal. Y en tu experiencia en la gestión, digamos, ¿cuáles dirías que son los temas prioritarios, urgentes de la juventud, tanto en Manizales como a nivel nacional en Colombia? Bueno, lo que hemos visto, yo vivo aquí en Manizales hace 10 años, pero yo soy de otro departamento que se llama Valle del Cauca, exactamente, de Pradera Valle. Lo que he compartido allá y lo que Dios me ha permitido experimentar acá, es que el joven a veces, hay un momento de la vida que no tiene su proyecto de vida claro. Si hay una frase que dice, si no sabe para dónde va, ya llegó. Si no tenemos un proyecto de vida claro, cualquier camino sirve. Y a partir de ahí se presenta toda la problemática social. Entonces tenemos hoy el joven que consume cualquier tipo de droga, y aún las, digamos así, las drogas legalmente aceptadas, como es el alcohol y el cigarrillo, que de alguna manera sí son vicios y afectan la salud de un joven. Tenemos el tema del conflicto, la problemática social del microtráfico. Entonces quiero ganar plata rápido, no estudio y trabajo, sino que me dedico a vender droga. Entonces me vuelvo el microempresario de la droga. Estamos trabajando muy fuerte en el proyecto de vida, y es una de las cosas que afecta. Eso da como resultado toda la problemática social que puede existir en Manizales y en Colombia. Y es un proyecto de vida claro. Que el joven sepa que no es un accidente en esta tierra, que vino con un plan, viene con unos dones, viene con unos talentos, y esos talentos hay que ponerlos al servicio de la comunidad. ¿Y están trabajando con algún equipo de investigación, alguna universidad, con la cual puedan reflexionar conjuntamente sobre cómo trabajar con las juventudes? Bueno, de hecho en Manizales contamos con todo el apoyo del CINDE, Centro de Investigación para los Asuntos de Niñez y Juventud, y con el ICBF. Nos apoyamos en las investigaciones que ellos han hecho. De hecho, nuestro director se acaba de graduar como magíster en Educación y Desarrollo Humano, con el CINDE, entonces contamos con todo el apoyo y nos alimentamos de todos los resultados de sus investigaciones. Bien, también. Bueno, Tati, muchas gracias. Estamos acá en Claxo TV, en el marco de la primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes. Así que muchas gracias por compartir este momento. Listo, gracias a ustedes. Y la invitación es para los jóvenes, para que aprovechen todos los mecanismos de participación en cada una de sus ciudades. Jóvenes, tenemos la integridad, la fuerza y la juventud para poner al servicio de la sociedad y la comunidad en general. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!